Saludos, aquí andamos en el trabajo es una huertita nueva que se plantó este año pueden ver con tanto desarrollo esta huertita para el siguiente año la altura de ella va a ser hasta este alambre y ya nada más le quedan como dos alambres y medio y llega a su altura estos árbolitos apenas se plantaron en marzo no estaban chiquitos estaban ya grandes estaban como por a este alambre lo que han crecido es este espacio han desarrollado muy bien está muy bonita la huerta pues cayó bien en este esta tierra desarrollaron muy bonito estos árboles lo que les van a hacer entrando el verano siguiente ahorita nomás están sujetados al alambre que van a escoger el aire pero el siguiente año van a poner esta rama aquí una rama acá de alambre esta para acá y de aquí le van a amarrar la otra aquí para rellenar este espacio para que la manzana esté aquí igual en este ya tiene sus ramas esta es su rama del alambre esta está muy pequeña aquí la idea de la rama de amarrar las ramas esta no está tan mala la idea es de que la rama sea de hacia arriba hacia abajo no de abajo hacia arriba pero este es un espacio no muy retirado al alambre no queda tan levantado que va más o menos bien este van a esperar que crezca esta rama y esta rama es la especial para aquí igual aquí como no tiene más hasta acá le van a poner esta igual aquí está esta rama perfecta de arriba hacia abajo esta está perfecta aquí aquí no tiene tienen que esperar quizás salga quizás no si no sale le rellenan con la rama que viene del otro árbol para acá y aquí las ramas están chiquitas para el siguiente año estas ahora no van a ser las perfectas para aquí una rama acá de alambre cada alambre hasta llegar arriba ya luego ya de aquí ya hacen crecer ramas para acá ya depende lo que quieran de grandes hacia la calle igual aquí estos cerritos reaccionaron bonito acá ya no lo van a trinear hasta entrando el año entre el verano otra vez hasta va a entrar el invierno el árbol se va a dormir pero estas ramas aquí las van a sujetar el alambre esa es la razón del alambre si los trinean al alambre así igual de acá quedan bonitos trineados y quedan así y así bien trineaditos reaccionaron bonito estos árboles no se murieron muchos tienden a morirse bastantes y aquí pueden ver este árbol que está aquí este árbol es el árbol que va a polonizar la manzana este árbol no es de manzana no es para la fruta esto es para polonizarlo lo pueden ver el espacio de este a este van aquí en medio va una línea si una no plantado este árbol este árbol es de polen se va a polonizar pueden ver este ya floreó este año recién que se plantó ya floreó aquí está la frutita que da esta es la frutita que echa este arbolito y esta es el árbol para polen este ya tiene frutita echa también frutita pero es muy diferente parece los que saben que es un tejocote parecen tejocotes o nánches más bien pero ahí están estos para polonizarlos entonces tiene que tener ese árbol sí o sí se pone una línea sí o una no todo línea por línea una sí o una no lleva todas las líneas pero van salteados no los ponen juntos porque nada más para polonizar estos florean bien bonito estos florean casi al al par con este entonces la abejita la abeja poloniza de este a este si no le ponen este árbol no hay polvo no amarra la manzana necesita polen un polinizador y esa es la idea te ponen estos árboles para polinizarlos para que haya fruta si no no hay fruta pero también si si este es algo que poliniza y no hay abeja de nada sirve rentan las abejas les ponen abejas para que haya abejas cuando están floreando los árboles y polinizen los arbolitos saludos aquí los dejo con este video cortito nos vemos en la próxima hasta luego chau 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 chau